¿Sabéis que un rico desayuno es la clave para un día? Es la comida más importante del día, no saltaros nunca el desayuno. Hemos preparado varios platos para un desayuno ruso. ¡Qué bueno! Rafa lleva dos días sin comer esperando este momento. ¿Tienes pronto? Por supuesto. Vale, perfecto. ¡Bien! Esperamos los ojos. ¡Ay! Huele a... ¿Ya podemos mirar? Mmm... Cereales. Con leche y aceite. Mantequilla. Mantequilla, eso. ¿No? Esto... Esto no sé qué es, ¿vale? Eh... Arroz. ¡Ay, las gachas de la mama! Son gachas. Sí. La gacha de averio no es solo el desayuno cobalito de los británicos. Es muy popular en Rusia también. Es un alimento solo largo y nutritivo que satura el cuerpo de energía por la mañana. ¿Vamos a probar? Sí. Vamos a probar. Está buenísimo. Madre mía. Me encanta la mantequilla. Mmm... Me vuelve loca. ¿Qué tiene aceite? ¡Mantequilla! 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 ¡Mantequilla, tío! ¡Cómo no la has podido detectar! Mmm... El saborcito ese fina de la mantequilla. Pues nunca voy a pensar... Porque es leche lo que tiene, ¿no? También. Sí. A ver, intenta. A mí me gusta. ¿Eh? Yo desayuno avena por la mañana. Mmm... Muy nutritiva. Es que rico. Es avena, triturada y al vapor. Ah... Hércules. 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 Eh... Está indicado para niños y personas en recuperación. Por lo tanto, Hidrusia y luego el bus recibió el nombre del heroe fuerte Hércules. ¿Hércules? Hércules. Hércules, sí. Entonces se llama así. Te pone así. Te pones fuertísimo. Más finita, ¿no? Sí, eso sí. Más bonita, ¿no? Mmm... Está buena, ¿eh? Está muy buena. Pues sí, pues mira que a mí la avena no me gustaba, ¿eh? No. Y está como así melosina. Más suave. Qué bueno, ¿no? Está buenísimo. Está muy bueno. Mmm... Mmm... ¿Bueno? ¿No? No es mío. No es mío. Ah... No es mío. Ah... Mmm... Para ti, sin tomate, sin ketchup. ¡Vamos! Así se hace. Así. Muchas gracias. Esto es una... Bomba calórica. Mmm... Qué buena pinta, madre mía. Esto es el desayuno soñado. Esto es lo que yo siempre quiero por la mañana y nadie me lo hace. Y a mí nadie me lo hace tampoco. Recordad, hacérnoslo, enviárnoslo. Qué rico. Esto es un pan pizza. Se llama Garechi Buterbro. Claro. Sí. Garechi Buterbro. Es un bocadill de salchicha y queso caliente. Oh, qué bueno. Y es un desayuno muy rápido y satisfactorio, pero no muy saludable. No es saludable? Pues a mí me parece estupendo esto, vamos. Esto yo creo que es lo más saludable. Es tomate, queso, jamón y pan. No es jamón. Es Oso. ¿Qué tal es tuya con tomate? Muy bueno. Vamos a ver. He pegado un bocado grande a esto. Es muy grande. Es la primera vez que no sé qué decir. Después he probado un plato. Está... Ha sido realizado por el mismo Jesucristo. Es un pan pizza. Está muy bueno, sí. Tipo panini. Tipo panini. Ay, eso es más que tal. Te he visto. Te he visto. Vale la 20. Vale la 20. Tipo panini. Está muy bueno, buenísimo. Está muy rico. Está muy bueno. Está bueno porque tiene lo del ketchup que has dicho, pero no se nota. Está. Sí. Está suavito. Pero está bueno. Está bueno. Madre mía. Vamos a ver el seguro. Si tuviera que desayunar esto por la mañana, vamos sin pensármelo. Buenísimo. Y cenar y almorzar. Tanto no. Tanto no, eh. Tanto no puedo con esto. Pero bueno. ¿Qué pizza es? ¿Es totalmente diferente o pareces? Bueno, a ver. Yo me he hecho cosas parecidas. Sí, sí. A ver. No es totalmente diferente. Este en Congreso está muy bueno. Pero en España pues nos lo hacemos también con tomate. Pero no. Filadelfia. Sí. Con Filadelfia y tomate. Tomate. Natural. ¿Sabes? Con su cintito de este. Y el ajo refregado. El ajo refregado. El ajo refregado. Le refregaba un ajo y luego uno vea. Serranito. Serranito. Jamón serrano. Pimiento verde. Filete de lomo. Y cerrado. Mayonesa. Y a comer. Eso está tremendísimo. Buenísimo. Tremendísimo. Para media tarde con su cervecito. Mmm. Por ejemplo. Ahora lo tomamos uno. Entero. Buenísimo. ¿Y las salchichas? Voy. Qué bueno. Ya está. Está buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. ¿Vamos otra? Sí. Vamos otra. Buenísimo. Está bien. ¿Qué? ¿Eso qué son? No tengo ni idea. Que son como crepes. What? Ah, patata. ¿No? Tortita de patata. ¿No? ¿No? ¿Eso es salado? No. Se llama, mira, se llama sirniche. Y alimenta. Y no huele que alimenta, pero huele. Huele muy bien. Eh, probadlo y los cantáis y los parecidos. Ok. ¿Quién es el que contiene? ¿Y qué lleva encima? ¿Qué es lo de eso? Crema agria. Eh, por oliva es mitad. Mmm. Mmm. Yo creo que sí. Una, dos y tres. Esto tiene queso. ¿Queso? Queso fresco. Tiene un toquecito, un toquecito como tarta de queso. Sí. Qué rico. Espectacular. Enhorabuena. Buenísimo. Es verdad. Y tiene sabor, el final, el sabor a queso. Vale. Sí. Si queréis, nos ponemos o solo cintada, o cintada junto con barengue. Ajá. O solo barengue. Vale. O leche condensada, por favor. Por favor. Preparlo junto. En plan ruso, ¿no? Tí, 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 tí. Has cogido un microgramos. ¡No se enfada! ¿Un microgramos? Échete, coño! No te preocupes, no te preocupes. Échete ahí. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Cada plato mejor que el anterior. Má o menos. Y son difíciles de superar. Me encanta. Madre mía. Me muero. En el siglo XIX decían que era antiguo, madre mía. Nosotros nos estancamos muchos años con el pan con mantequilla y no sabíamos de esto y no somos conocedores de esta maravilla. Muy bueno. Como que yo me lo viajé en cantero, ¿sabes? Yo lo siento mucho. Mamá, no voy en un mes a comer a casa, ¿vale? Venga, hasta luego. Madre mía. Buenísimo. Está súper bueno. Muy rico. Muy bueno. Lo que pasa es que yo esto, por ejemplo, lo comería más para merendar. Pues a mí... Me ha encantado, mira. Me ha encantado. Es el mejor plato. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno. Y la verdad que para lo pequeñito que era llena bastante, ¿eh? Sí, bueno, también es que tú llevas un plato de gacha, llevas un bocadillo... que está muy bien y nutritivo, sobre todo. Muy rico. Estoy súper lleno. Y queda otro. Lo mismo, ¿no? Es una broma. ¿Es lo mismo? ¿No? Anda. Más tortita. Más tortita. Ah, más. Pero esta creo que es salada. ¿Cuál es el rico? Mmm. Es parecido, ¿no? Parecido. Como nosotros los rusos encantan los crepes, tipos de este. Sí, ya veo, ya veo. Ya veo que gustan los crepes. Qué bueno. Se llama alaluski. 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 Este se llama así. Parecen a los crepes, pero son más gruesos y hechos de masa agria. O sea, que hay que combinarlo con algo dulce, ¿no? Eh, no son así. Son también con el azúcar y dentro hay manzana. Ah. Entonces es un trocito de manzana. Pero también podéis con leche condensada o con baleña. Yo ya probaré esto a ver qué tal está esto. Sí. Nunca lo he probado todavía. No me digas. ¿Todo así? Todo lo que tú quieras. Podéis probarlo solo. Yo quiero probarlo solo porque me gusta probar las cosas solo. Eh, ¿sabéis que me estoy quemando los dedos ahora mismo? Que va muchísimo. Tiene más masa. Pero está bueno también. Está blandito, no está seco. No tiene la misma textura que el otro. No. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Pero es eso. Está mucho más esponjoso. Está bueno. Sí, no, pero está bueno porque el último saborcillo ya te va dando más la manzana y se va mezclando. Pues al principio es como más masa. Sí. ¿Verdad? Sí. Está bueno. Son con manzana dentro y he hecho de quifir con todo amor de una abuela. Abuela, eh. Babushka. Babushka. Babushka, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Babushka, hola. Muy rico. Kusna. Oyings Kusna. Este está mucho, este entra mucho más mejor que el otro, eh. Es más ligerito. Este me gusta más. A mí también. Está más bueno. El sabor buenísimo, pero yo lo tomaría más para mi merienda. Qué bueno, está muy bueno. Buenísimo, pero yo voy a explotar con tanta torta. ¿Te doy una? No. ¿Y cuál plato fue el mejor y cuál dos? Para mí el mejor este, sin duda. Las gachas. ¿Por qué las gachas? Es un plato muy nutritivo. Sano, muy sano. Y sano, muy fácil de hacer, que yo personalmente me haría, yo. A mí me ha gustado todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. El primero me ha gustado muchísimo porque era diferente a lo que tú puedes comer normalmente. Pero el que más me ha gustado ha sido la… El guacamé. Las tortitas anteriores. Sírnic. La sírnic. La sírnic. Está muy, muy buena. Para mí es lo más, lo típico más bueno que puedo comer. Deliquitas. Deliquitas. El otro es mucho más pesado y cuesta un poquito más comerlo. Este entra muy fácil. El problema a lo mejor es que te puedes comer diez de estos en vez de comerte dos del otro, pero bueno, por lo demás está riquísimo. Sí. ¿Qué opinamos del desayuno ruso? El desayuno en general. Muy top. Sí. Tenemos que implantarlo aquí en España ese desayuno. ¿Tenemos que hacer el desayuno en nuestra casa? Sí. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mañana. Batiza, besa para el canal. Stuff like. Biche comentari. Paca, paca. Paca, paca, paca. Paca, paca. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. ¡Tenemos un último demandado!